Muy buenos días amigos televidentes, gracias por esperar. Seguimos transmitiendo por creacion.com para youtube.acupuntura.severino La Academia Superior de Medicina Tradicional China les informa que las inscripciones para el curso profesional, ya las inscripciones ya están abiertas. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través de este medio. Nuestro whatsapp 34609173549 Nuestro correo electrónico acupuntura.severino.com Seguimos con el programa señores, que hemos venido para estar con ustedes. Bien, vamos a leer los mensajes que hemos recibido en el día de hoy. Una persona dice, hola Maestro Severino, enhorabuena por su programa. Mi familia y nuestro vecino, que no sale de casa dándonos la lata todos los días. Vemos su programa. Y su programa es muy interesante porque nos da el mensaje de una forma gratuita. Después de saludarles, permíteme preguntarle si tienen puntos para ascariasis intestinales. Otro que está sufriendo de borboritmo. Vaya por Dios. Ascariasis intestinales y otro que está sufriendo de borboritmos. Y quiere saber los puntos que nosotros podemos recomendarle. Bueno, vamos a recomendarle el 25 de tómago. Mírenlo ahí. En ambos lados y 36 de tómago. Y ustedes se curan en menos tiempo de lo que canta un gallo. Seguimos con el programa señores, que hemos venido para estar con ustedes. Vamos a hacer una pequeña pausa. Quédense con nosotros, que enseguida volvemos.